...del libro en Sinurquiza. Ha sido un gusto, Silvio, recibir la invitación también por parte de tus asistentes, de tus hermanas, y poder estar allí, y sabiendo también en parte quién sos vos, obviamente. Yo te he sabido escuchar a través del ET40, seguramente en los últimos años, ya que vos estuviste aquí en La Paz antes de irte, así que bueno, tengo idea de quién sos y el reconocimiento de la voz, obviamente, eso es lo que queda bien calado en la profundidad de la sensibilidad de los oyentes, ¿no? La voz. Silvio, vos estás residiendo en Buenos Aires, ¿desde qué año te fuiste? 2002, así que ya el año que viene va a ser 20 años. 20 años que estás en Buenos Aires. Y bueno, te fuiste para seguir con la actividad y con la vocación de comunicación, ¿no? Exacto. Para perfeccionarte, para formarte más. Sí, sí, viste que en estos días de diciembre se cumplieron 20 años del estallido social del 2001. Precisamente. Y ese fue uno de los hitos, digamos, que marcó mi decisión de irme para Buenos Aires en aquella época. Así que por ahí muchos lo recuerdan de mala manera, digamos, a esos días, pero bueno, yo lo tengo presente de otra manera porque, bueno, ahí tuve que tomar la decisión. Claro, tomaste la decisión. ¿Y qué te llevó a irte del interior del país a ni más ni menos que a Buenos Aires, de donde justamente estaba toda la explosión del estallido social? Yo sentía que aquí ya lo había dado todo, digamos. Había hecho radio, televisión, gráfica. Y llegó ese momento que dura la crisis. Sí. Así que bueno. Acá estaba difícil también. Claro. Aproveché la situación, digamos, y bueno, tomé la decisión de irme y buscar nuevos rumbos. ¿Y ahí te fuiste a Buenos Aires y allá? Bueno, y ahí estuve... ¿Cómo te vendiste allá? Ahí estuve, este... Mi primer trabajo, recuerdo que fue en una cadena de venta de empanadas, este... Ahí por el barrio donde yo vivía, en Belgrano, y trabajaba viernes, sábado y domingo, a la noche, de 7 de la tarde hasta las 12 más o menos. Y después, en el año 2003, rendí el examen de ingreso al ICER, el primero, y tres en total fueron los exámenes. Sí. En el año siguiente, 2004, rendí el segundo, y en el 2005, el tercero, que ahí entré en el ICER, en el 2005. ¿Fue más difícil de lo que esperabas vos? Sí. ¿Hacer el ingreso en el ICER? Es muy difícil porque son tres instancias evaluatorias que tenés que pasar, y si aprobás las tres, bueno, estás ya en el cursado de la carrera. Y yo siempre en las dos, que rendí en las dos veces anteriores, 2003 y 2004, aprobaba dos, y la tercera me bochaban. Claro. Y entraban solamente 60 aspirantes, 30 para el turno mañana y 30 para el turno de la noche. Pero se presentaban alrededor de 5.000, así que era muy difícil la elección. Y bueno, el último año, 2005, tuve la suerte de poder pasar las tres instancias y entrar a la carrera. Entraste a la carrera y bueno... Fueron tres años, 2005, 2006 y 2007. Claro, y te recibiste de locutor, que era tu sueño seguramente, ¿no? Sí, sí, en el 2007. Recibirte de locutor nacional. Sí, sí. Y luego, luego también optaste por hacer la licenciatura en... Claro, que era una posibilidad que teníamos ahí, lo que egresábamos, porque el título de locutor es una carrera terciaria. Claro, claro. Y entonces, un convenio había con la Universidad Nacional de La Plata, donde nos homologaban materias, porque la carrera de comunicación social son 30 y pico de materias. Sí, sí, sí. Y nosotros nos homologaban la mitad y hacíamos 16 materias. Así que ahí en dos años más hice esas materias y después la tesis y me recibí de licenciado en periodismo y comunicación. Muy bien, muy bueno lo suyo, Silvio, Adrián. Y actualmente estás trabajando, me decías que trabajás por tu cuenta. Claro, de manera independiente. Freelance, como se dice en la jerga. Realizo crítica de espectáculos, hago conducción de actos institucionales, de eventos artísticos, culturales. Y bueno, estos dos años que llevamos ya en situación de pandemia, sí me posibilitó para que yo pueda terminar la publicación de este libro, que tenía ganas de hacerlo. Y bueno, llegué, por supuesto, a hacerlo gracias a Dios. Sí. ¿Cuál es la parte periodística que te gusta más a vos? ¿Es el espectáculo, el rubro que más te gusta? Sí, sí, el espectáculo, aunque te comentaba fuera del aire que acá en este medio había un programa que estaba los lunes y viernes, donde hacía una columna grabada en el día, con las noticias del día, que hacía tipo análisis político-social. Sí. Pero el basamento mío, sí, es el espectáculo. El espectáculo. ¿Qué perspectiva o qué análisis, digamos, qué opinión, sería más el término, en el ámbito ahí? ¿Qué opinión tenés actualmente? Si bien algo comentaste el día atrás en la presentación del libro, sobre las producciones de espectáculos en la Argentina hoy. Bueno, o Buenos Aires, que es como la meca, ¿no? Una de las mecas en la Argentina, sin lugar a dudas, Buenos Aires y de América, de Latinoamérica y del mundo también. Bueno, ¿qué opinión tenés acerca de las producciones actuales de espectáculo, teatro, televisión, cine? Y el fuerte que yo manejo es el teatro, porque todas las semanas estoy concurriendo a estrenos y presentaciones y todo eso. Y tiene muy buena respuesta por parte del público, porque Buenos Aires es una ciudad muy variada, que recibe mucho turismo, gente del interior que llega a pasar las vacaciones, a pasar días con la familia que tiene ahí. Así que siempre hay movimiento continuo de gente todo el año, en todas las épocas, verano, invierno, primavera, otoño. Y el teatro es una plaza que está funcionando muy bien, porque hay una buena cartelera de oferta artística, principalmente en la Avenida Corrientes, que es donde están los teatros más principales del circuito comercial. Y también funciona muy bien el circuito de teatro independiente, o teatro off, como le dicen, que también tiene muy buenas propuestas, así que el teatro tiene exitosas presentaciones en todo el año. Y bueno, lo demás, el cine, se hace lo que se puede en cuanto a producciones nacionales, porque hay muchas producciones independientes que se cristalizan con subsidios del Instituto Nacional de Cine, del INCA. Así mismo también no están las empresas que antes producían cine, como, qué sé yo, Argentina Sonofil, Cinematográfica Victoria, y todas esas que se fusionaron, y bueno, y algunas también cerraron. Pero las producciones independientes se hacen, a los ponchazos, pero se hacen, y se estrenan, no tanto como antes, que se hacía, qué sé yo, el estreno, y después pasaban ocho, nueve semanas en cartelera las películas. Ahora es mucho menos, quizás, una semana o dos, según como vaya la taquilla. Y ahí está, por ejemplo, el cine Gomón, está en Congreso, que es donde se estrenan las producciones nacionales, y tiene también ahora actividad desde, por lo menos, el mes de septiembre, que empezó a funcionar nuevamente después del estado de pandemia. Claro, claro. Y ahí hay funciones todos los días, en continuado, así que está muy bien. Y con respecto a la televisión, bueno, la televisión ha cambiado muchísimo en los últimos, te diría que, 20 años, porque a partir de la aparición de la televisión por cable, todo fue distinto, a lo que era antes, y bueno, y ahora, con más razón, por las plataformas que existen, este... Digitales. Digitales en la web, y todo se ha como abierto, digamos, y se ha expandido. Pero, si vos me das a elegir, yo me quedo con la televisión de antes, porque era lo que se seguía con más interés, porque, aparte, bueno, había muchas figuras que ahora no están. Algunas porque han partido, otras porque ya se han retirado del medio, y han surgido muchas figuras nuevas, que por ahí son efímeras, digamos, tienen éxito unos años, y después desaparecen, y ya no se las ve más. Y otros, algunos, pocos, se mantienen. Claro. ¿A qué figuras llegaste a conocer en el teatro y de televisión, en todos estos años de estar en Buenos Aires, que has podido saludarlos, conversar? Y muchas. Lamento, por ejemplo, no haberlos podido conocer a Olmedo, a Porcel, a Tato Bores, a algunos otros tantos que yo seguía desde chico acá, en La Paz, cuando miraba sus programas. Pero después he estado con muchísimas figuras así importantes, Mirta Legrán, Juan Carlos Calabró, Juan Carlos Mesa, Mario Zapag, Carlitos Balá, muchísimas figuras que uno veía como inalcanzables, ¿no? Sí. Y después uno la tiene de cerca y, bueno, puede conversar, intercambiar palabras, saludarlos. Sí, sí. ¿Y Mirta Legrán? ¿Qué tal? ¿Pudiste conversar con Mirta Legrán? Sí, sí, a Mirta Legrán la visité cuando tenía un programa en Radio La Red, allá por el 2005, que justo fue el día después que yo había aprobado el examen de ingreso al ICER, que fui ahí al programa. Estaba con Paulo Vilouta, con Laura Uffal. Y, bueno, estuve ahí en el estudio y justo me felicitó al aire porque yo había ingresado al ICER y ella es locutora también por el ICER. Claro, claro. Así que este fue un lindo momento que lo recuerdo con mucho afecto. ¿Y cómo la describiría vos a Mirta Legrán como mujer así del mundo, de la fama y también, digamos, poder si se quiere? Ah, sí, es una persona muy agradable, muy dada así con la gente que ella, por supuesto, tiene mucho afecto por su público y siempre cuando hay alguna presentación, algún evento donde ella tiene acto de presencia, siempre le gusta intercambiar saludos con la gente, sacarse fotos, ahora dice, por ahí que no le gusta tanto la selfie porque no la favorece. Pero siempre muy dada, muy respetuosa con todo el público. Y, bueno, en ese momento tuve una charla con ella. Bueno, primero me felicitó todo al aire, después cuando terminó el programa tuve una charla con ella y después la vi en otra oportunidad cuando se hizo una presentación de un libro en la Feria del Libro donde ella también concurrió y ahí te volví a encontrarme con ella. Seguramente te ha tocado hacer notas o entrevistas y reportajes también con figuras del mundo mediático cuando estabas estudiando y después por razones de trabajo también. ¿Alguna nota que te haya quedado muy presente, muy marcado? Ah, sí, cuando yo estaba ya terminando la carrera en el ICER, comencé con un programa que se llamaba Tan Golpeando que lo hice ocho años. Y que por eso el nombre en el Face. Claro, para que no, como quien dice más fara en el nombre, ¿no? Porque como ahora no está al aire no lo puedo inscribir para registrarlo. Hace ya cinco años que no lo hago más. Entonces por eso lo dejé al nombre ahí. Y lo hice ocho años a ese programa y ahí tuve unas lindas entrevistas con Cacho Castillo. Cacho Castaña, con Horacio Ferrer, con José Martínez Suárez, el hermano de Mixta Alegrán, que ya falleció. Sí. Y otros cantantes y intérpretes tanqueros también que iba a eventos y le hacía entrevistas. Pero recuerdo con mucho cariño esa nota que le hice a Cacho Castaña una vez en el teatro cuando estaba cantando. Y después lo abordé a la salida. Horacio Ferrer lo encontré en la Academia Nacional del Tango, donde él concurría asiduamente porque era miembro ahí de la academia. Y después estuve con otros tantos cantores e intérpretes. Y una vez fui a un homenaje que se le hizo a Aníbal Troilo cuando se cumplieron 100 años del natalicio. Se hizo ir en el Teatro Colón. Y ahí también encontré otras personalidades y le hice entrevistas para el programa mío. Así que también ese programa lo tengo presente. Y tenés todo grabado, eso lo tenés guardado, archivado. Sí, sí. Bien. Y alguien que te haya dicho no, porque no doy entrevista, no sé, suele pasar por ahí también. Ah, sí. No, bueno. Hugo Guerrero Martínez. Te dijo que no, Hugo Guerrero Martínez. Que ya falleció hace unos años. Sí, falleció, falleció. Sí, él hacía un programa en Radio 10, ahí en Palermo, cuando estaban los estudios de Radio 10, que eran abiertos al público. Uno podía ir ahí y escuchar la radio desde afuera, desde la vereda. Sí, sí, claro. Y había, en la vidriera, se veía el estudio de adentro y se veía quién estaba conociendo y todo eso. Y él tenía el programa un día sábado, él hacía los programas los sábados. Y yo fui ahí, bueno, escuché todo el programa, dos horas, y después a la salida lo abordé. Lo saludé y le dije que quería hacer una entrevista y me dice, no, dice, en este momento me tengo que retirar. Pero si tuviera cinco minutos, te explicaría por qué. Y se retiró. Y se retiró. No, porque sí, pasa también a veces, no, que uno va a hacer alguna nota y, bueno, te dicen que no. A veces hay implicaciones que no son tan comprensibles para uno, pero bueno, cada uno tiene su forma de proceder, ¿no? Sí, sí. Y me acuerdo que él cuando hacía el programa lo hacía de espaldas. De espalda a la ventana, a la vidriera. Se ponía de espalda al público, digamos. Como que sí, ahí estuviera el público, y este se le estudió y él se ubica abajo. Claro, a la espalda, claro. Ahí hacía la espalda. Todo un legendario, ¿no? Sí, sí. Este locutor Hugo Herrero es como presentador conductor, peruano, ¿no? Sí, sí, peruano. Y en ese momento cuando vos fuiste ahí a Radio 10, ¿fueron los últimos años de él o todavía no? Sí, porque después ya se retiró, digamos, y después de los pocos años ya falleció. Sí, sí. Fue una de las últimas actividades, digamos, de él. Actividades que tuvo. Y fue uno de los momentos muy duros también en la vida de él, porque él estaba... Sí, cuando se retiró, él después quedó mal económicamente, digamos. Exactamente, exactamente. Porque una vez leía en un diario de que, por ejemplo, lo llamaban de algunos geriátricos así, y él iba y le leía cuentos o libros y poesías y todo eso a la gente que estaba internada en el geriátrico. Y, bueno, después hacían tipo una colecta así a la gorra, digamos, y le pagaban a él y él vivía de eso. Sí, sí, sí. Yo recuerdo también que otro conductor famoso de Radio 10, bueno, había contado esa parte de la historia de Hugo Herrero Martínez, y que, bueno, que en esos últimos años, no recuerdo ahora quién fue, de los conductores fuertes de Radio 10, y que lo llevó ahí a Radio 10 y que le dio un espacio para que estuviese. Y era en la época que estaba Haddad como director de la radio, Daniel Haddad. Exactamente, Haddad, pero no recuerdo quién era el otro conductor aquí. Bueno, estamos conversando y dialogando con Silvio Adrián Frutos, locutor periodista de aquí de La Paz, pero que reside en Buenos Aires, que estuvo recientemente presentando el libro Yo te vi, aquí en el Teatro Urquiza, Cineteatro Urquiza. Así que después hablamos un poquito también sobre tu libro, Silvio. 30 minutos de las 11 de la mañana ponemos un temita musical. 33 minutos pasaron de las 11 de la mañana, estamos compartiendo la mañana hoy aquí en el estudio con la visita de Silvio Adrián Frutos y de su hermana Ani Paz Frutos. Saludanos, Ani. Ahí está el micrófono. Buenos días, Darío. Buenos días a toda la audiencia de esta hermosa radio. Aquí estamos compartiendo esto de la presentación del libro que hizo Silvio, que se llama Yo te vi. ¿Lo leíste entero? Sí, está muy bueno, muy buena la descripción en cada capítulo, concisa, con los detalles justos y necesarios, una lectura muy amena que te lleva, te engancha y, bueno, no te resulta ni denso ni pesado de leer, así que está muy bueno, lo recomiendo para el que quiera comprarlo. Es texto, escrito y acompañado de imágenes y fotografías. Así es. La verdad que te hace una descripción completa de lo que han sido los programas más importantes que tuvo la televisión argentina desde sus comienzos y, como él lo explicó, van a ser varios tomos porque no entra todo para describir en uno solo, o sea que van a ver más ediciones de este libro. Y la primera está genial, como te digo, te vas enganchando, te va atrapando el libro, o sea que un buen entretenimiento para el verano, para las vacaciones, lo recomiendo. Bien. Ahí está la recomendación hecha, muy buena recomendación. Debutaste en la presentación del libro de tu hermano, de Silvio, como presentadora y cantando. Sí. Con la guitarra. Así es. Bueno, va al tema de los medios, yo también tengo camino. Hace poco estaba haciendo un programa infantil este año en FM Mi Ciudad, que es 107.1 de Ima Espíndola. Luego lo suspendí por otras actividades personales, lo pienso retomar nuevamente. Y, bueno, tiempo atrás también solía hacer un programa infantil en el ET40, la radio de AM que cerró. O sea que en los medios tengo camino. Y como presentadora conductora también me ha tocado hacer la presentación de la fiesta de la primavera que organizó la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, de la cual soy vicepresidente. Y lo hicimos hace unos años atrás, también en el Cine Teatro Busquiza. Así que me trajo muchos recuerdos cuando subí al escenario ese día. Y, bueno, y luego como principiante o aprendiz de guitarra, le dediqué una canción a él. Bueno, la cual me dicen que ha salido genial, así que estoy recontenta. Y vamos a seguir en el mundo de la música también. Te gusta mucho la música. Sí. Y el canto. Sí, sí, sí me gusta. Y el mundo de la abogacía. Bien. Bien. Bien, gracias a Dios, bien. Bueno, está difícil la situación para todos, pero estamos en la lucha peleándola y buscando trabajo. Seguro, seguro que sí. Gracias a Dios. Seguro. Y la hermana Maripaz Frutos, ¿de qué se encarga ella? ¿De la estética? Bien, ella es esteticista. Así es. Esteticista. Sí, 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 bien también en su rubro, peleándola como todos, pero somos trabajadores informales. Yo me he dado cuenta de que tener un estudio jurídico particular, también te encuadra dentro del rubro de trabajo informal, porque no tenés un sueldo, algo fijo que ganar. O sea, tenés que estar viviendo el día a día también. Sí, sí, obvio, obvio. Así es. 37 minutos pasaron de las 11 de la mañana en nuestra ciudad de La Paz. Estamos haciendo mediodía en la mesa del Magazine, a través de FM Sobrenatural 97.5 MHz, la radio de frecuencia modulada de la Iglesia Bautista, La Paz. Silvio, ¿cómo se compone el libro Yo te vi? ¿Cómo está compuesto? ¿Cómo está dividido? ¿Cómo lo dividiste en capítulos? Sí, yo lo planteé desde el comienzo, digamos, cuando tuve la idea, como un homenaje a los 70 años de la televisión argentina, que se cumplieron el pasado 17 de octubre, cuando se inició la televisión aquel 17 de octubre de 1951, con la transmisión de un acto político en aquella época, del Día de la Lealtad, donde se contó con la presencia del entonces presidente Perón y su esposa María Eva Duarte, que fue una de las últimas apariciones públicas de ella, porque después, en el 52, se produjo su deceso, víctima de la enfermedad terminal que la llevó a la muerte. Y, bueno, ahí nació entonces la televisión como LS82 TV Canal 7, Radio Belgrano, porque era una fusión entre la radio y la televisión, a raíz de la propuesta que habían traído Jaime Yankelevich, que fue el fundador de la televisión y otras personas. Y después, en los 60, empezaron los otros canales, el 9, el 11 y el 13, que después se privatizaron. Uno quedó a manos de Héctor Ricardo García, que fue una de las personas que más supo de televisión en la Argentina, tenía muy buenas ideas, después llegó a dirigir Crónica Televisión hasta que la vendió. Él tenía el Canal 11, que era Tele 11, y el 9 estaba en manos de Alejandro Romay, también otro empresario muy capacitado para dirigir un canal, lo tuvo por mucho tiempo, volvió en el 83 a comprar el canal y lo tuvo hasta que lo vendió a una empresa mexicana en el año 2000, Canal 9 Libertad, y el 13 estaba en manos de un empresario mexicano que se llamaba Guarmestre. Así que esos estaban, eran los popes de la televisión allá por los 60. Guarmestre en el 13, Romay en el 9 y García en Tele 11, en el 11. Y esa es, para mí, la televisión que más influyó en toda la historia de la televisión, porque se hicieron muy buenos programas, con mucha creatividad, con mucha imaginación, con mucho talento. Y después, en los 70, se continuó, y en los 80 también. Así que esas tres décadas, yo traté de reflejar en este primer volumen del libro, 60, 70 y 80, que para mí fueron las tres décadas que quedaron en la memoria de mucha gente habitua de la televisión, que recuerda muy buenas producciones y programas que había en esos años. Después ya cambió todo, como te decía al principio, por la aparición del cable y ahora por la ampliación en las plataformas digitales. Y en total, llevo escrito más o menos 200 homenajes. Y en este primer libro, en este primer volumen, publiqué poco más de 30. Así que por eso decidí hacerlo en varios volúmenes. Y quedarían, qué sé yo, al menos tres más para publicar. Sí. Y el formato, el soporte del libro, ¿es el papel nada más o está en soporte digital también? No, en papel. En papel. Únicamente como papel nada más decidiste publicar. Muy costoso, por cierto, porque como todo es importado, te sale carísimo. Pero bueno, en esta primera edición hice una importante cantidad y ahora tengo que hacer otra, porque otra edición, digamos, reeditar más ejemplares de este volumen. Sí, porque me invitaron para abrir, exponer y presentar el libro en la Feria del Libro en Buenos Aires. Ah, bien, bien, en la rural. En la rural. Vos vas a estar aquí en La Paz, en tu ciudad, ¿hasta cuándo estás aquí? Hasta este fin de semana. Este fin de semana. Sí. Pero si alguien quiere comprar el libro, se contacta con vos, se contacta con Ani, con Maripaz, y consiguen tu libro aquí en La Paz, que recomendamos el libro Yo te vi, como decía Ani hace un rato, para pasar este verano, algunos momentos muy amenos, de Silvio Adrián Frutos, sobre la TV Argentina. Silvio, de La Paz, ¿qué cosas son las que más hondamente están en tu memoria, en tu sensibilidad? Y bueno, recordar aquella época, sí, recordar aquella época que yo trabajaba acá en los medios, primero en la radio, después en la televisión. Yo me incorporé a un programa que ya lo había iniciado otro colega acá de La Paz, Cacho Cabela, que se llamaba de todo y a toda hora, cuando estaba en el viejo Canal 4, Univisión, ahí de calle French y España, que después se unió con el Canal 5, y bueno, ya quedó un solo canal. Sí. Así que ahí estuve ocho años haciendo ese programa, desde el 93 hasta el 2000. Así que eso recuerdo con mucho afecto, porque yo hacía todo ahí en esa época, era toda analógica. Claro. Se grababa en videocassette de cinta, se reproducía también en videocasseteras, las filmadoras también eran analógicas, y hacía todo, hacía producción de notas y producción publicitaria. Producción integral. Claro, hacía las entrevistas, en algunas oportunidades con camarógrafo, y en otras, yo mismo hacía la entrevista y filmaba. Y filmaba, claro. Hacía autorreportaje, digamos. Sí. Y después hacía la edición, y bueno, y la conducción a la noche, y en algunas oportunidades hacíamos doblete, mediodía y noche, de 12.30 a 14, y de 20, 21.30 a la noche. Mucho trabajo. Sí. Trabajaste más que cuando estuviste haciendo la carrera en el Mícero. Sí, y cubría todo, porque cubría eventos sociales, deportivos, culturales, notas policiales, políticas. Se hacía una cobertura amplia de todo el acontecer acá local. Así que la experiencia que hiciste ahí, el expertise, fue fenomenal. Sí, me sirvió muchísimo. Sí, claro. Para mí, porque fue una experiencia adquirida, digamos, que... Yo mis 33 años de profesión que llevo recién cumplido, lo cuento desde que comencé... Acá. ...en el T40, el 18 de diciembre del 88. Y ahí tenías qué edad? 18. 18 años. Sí, ahí fui a hacer un comentario en un programa que se hacía los domingos, sobre un programa de acá del cine, donde yo trabajaba. Se hacía doble programa, o sea, se proyectaban dos películas. Claro. Una primero, y después, como complemento, la central, digamos, que era la más importante. Así que yo fui a hacer el comentario ese de la película, y después, este... Juan Carlos Malvacio, que era el director de la radio, me llamó para cubrir los espacios informativos de las vacaciones que tomaban los que ya estaban al aire en ese momento. Claro. Que era de lunes a viernes, de 16 a 18.30. Cada media hora se hacía un espacio informativo de tres minutos, y después a las 18 hasta las 18.30, un panorama. ¿Y quiénes eran los que estaban en ese momento con los espacios informativos? Y ahí estaba José Oscar Limonchi, estaba Aldo Puy, y estaba Ana Fernández y Vimir Limonchi. Ah, bien. Dos mujeres y dos hombres. Y, bueno, ellos iban rotando, y después, este... Yo entraba como suplente para cubrir cuando ellos tomaban vacaciones. Claro, claro, claro. Ellos eran los titulares. Seguro, seguro. Bueno, y de acá, de la ciudad también, con estos 20 años que vos llevas viviendo en Buenos Aires ahora, que venís, siempre, estás viniendo todos los años, ¿no? Sí, por lo menos una o dos veces al año. Una o dos veces al año venís. Sí, vengo. ¿Qué notas vos, qué cambios o qué faltas notas para la ciudad, para esta ciudad? Y es una ciudad, digamos, que mantiene su idiosincrasia pueblerina. Este, no es una ciudad que tiene ímpetu como otras. Claro. Así que continuamente está cambiando, aparecen nuevas cosas así, y se mantiene, digamos, dentro de todo se mantiene. Este, mantiene su idiosincrasia, su perfil. ¿Te gusta eso o no te gusta? Para mí, que yo vengo de afuera, digamos, de otro ambiente, me gusta porque te alimenta el espíritu de descanso. Claro. Que uno viene a buscar un sosiego, una paz, una tranquilidad. Bueno, este, en ese sentido la encuentro. Pero para la gente de acá, no sé si será, este, muy productivo eso. Que por ahí, por ejemplo, yo cuando me fui de acá, es como que aspiraba a otras cosas, por eso me fui. Claro, claro, sí, obvio. Que, qué sé yo, quería ver una ciudad de mayor movimiento, de mayores propuestas, inquietudes, y la encontré. Sí, sí, sin liberaduras que la encontrarás ahí. Bueno, compartimos otro temita musical y seguimos en... Para atrás hasta ahora. Este, el ICER, por ejemplo, que es el instituto donde yo estudié, ahora prácticamente es un... una sucursal de la Cámpora, vamos a decir, porque es todo militante, como lo maneja el gobierno de turno. Claro. Depende del Estado Nacional. Es decir, el ICER directamente depende, en su momento, del CONFER, cuando yo estudiaba, y ahora de la autoridad reguladora de los medios, que es el ente de comunicación, así se llama. Y, bueno, los demás institutos están todos adscritos al ICER, porque hay también otras propuestas privadas que son pagas, pero todo cae en el ICER porque el ICER es el instituto madre que te aprueba o no te aprueba. Claro. Es decir, vos podés estudiar en otros institutos y después rendís en el ICER y no te va bien y no te dan el carnet hasta que lo rindas y lo apruebes. Seguro. Está, por ejemplo, el ICEC, está el Instituto de Grafotécnico, está el ETER, y hay un par más que prepara tanto en periodismo como en locución, y también en periodismo deportivo, y son todos adscritos al ICER. Eso en cuanto a la profesionalización de los aspirantes a ingresar a algún medio o a tener su propia empresa. Y después, los medios están para un lado y para otro. Hay algunos oficialistas y otros que se dicen independientes, pero que también tienen su postura política, digamos, ya tomada, o evidentemente que uno la puede descifrar, digamos, en cuanto a los comentarios editoriales que tenga cada uno. Sí, sí, sí. Así que, como que la grieta, digamos, llegó también al periodismo, la grieta política. Lamento profundamente que así sea, porque uno tiene también mucha gente que admira y aprecia, pero bueno, están como muy identificados, digamos, políticamente. Sí, sí, incluso grandes figuras del periodismo que, bueno, que eran recontra, reconocidísimos, ¿no?, con un prestigio impresionante y, sin embargo, en estas últimas décadas también entraron en ese camino, ¿no?, un poco incomprensivamente para quienes los miramos así o los admiramos. Y, bueno, terminaron también en esta modalidad de posición ideológica mediática. Y por ahí lo más lastimoso, digamos, es que sean tan cerrados en su postura y que no estén abiertos al diálogo, porque por ahí, qué sé yo, yo tendré una postura, pero bueno, escucho las otras y las respeto, y hay algunos que no lo hacen. Es decir, si no pensás como ellos, sos enemigo. Sí, 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 efectivamente así. Y aquí de nuestra ciudad de La Paz, ¿vos escuchás radio o ves los medios locales de acá cuando estás acá en la ciudad, cuando venís? Sí, sí, escucho bastante. ¿Sabés un poquito el panorama? Sí, sí. Y en términos locales, ¿qué pensás? Y también hay mucha demanda de oferta, en cuanto a medios, se han abierto muchas frecuencias moduladas, y tienen la oportunidad de trabajar muchas personas que estén interesadas en la comunicación. Por ahí sería interesante también que, yo por ejemplo, hace unos años traje acá... Capacitaciones, cursos. Exactamente, traje a la ciudad unos talleres que hice de manejo de la voz, de producción y realización de radio y de redacción e investigación periodística. O sea, por ahí sería interesante volver a traerlos en alguna oportunidad como para que tengan algún tipo de capacitación. La gente de los medios. Claro, sí, seguro. Y esas veces que estuviste, ¿lo hiciste en Casa de la Cultura? En Casa de la Cultura y... Sí, las tres veces fueron en Casa de la Cultura. Dos en la gestión que estaba Horacio Martínez como director de Cultura y una en la actual. Con Alejandra Miranda. Sí. Y la concurrencia que hubo fue gente que no está trabajando acá en algún medio o sí era gente que está trabajando en medio. Sí, había poca participación de gente de acá de los medios. La mayor parte era gente que le interesa pero que no está en los medios. Sí, sí. Pero de los medios hubo poca participación. ¿Qué pensás que es lo más importante, más interesante para el desarrollo cultural en un pueblo, en una ciudad, en una comunidad? Y la preparación intelectual, eso es lo más principal, lo más primordial, digamos, porque uno teniendo cultura puede transmitir cultura. Yo el otro día decía en la presentación que, viste que ahora, por ejemplo, en la televisión hay muchos programas que te ponen, que se yo, una figura medianamente conocida y te rodean de cuatro o cinco panelistas y en base a la información del día o a lo que surja, digamos, de ese día te hacen un programa. O sea que hay poca creatividad intelectual como había en años atrás y eso por ahí desculturiza, digamos, el medio está desculturizando porque hay programas que no te aportan nada. Es todo efímero y lo importante es que la televisión o qué sé yo, la radio o lo que sea, te deje alguna reflexión, alguna enseñanza, algo positivo, digamos, que vos puedas tomar y aprovechar. Eso antes pasaba, ahora no lo veo tan así. Silvio, las 12 en punto del mediodía, llegamos al final de nuestro magazine Mediodía en la Mesa, hoy con esta conversación, con esta entrevista, con este diálogo. Te agradezco muchísimo que hayas accedido a venir y a conversar con nosotros acá un buen rato y muchas felicidades en estas fiestas, también muchos éxitos como siempre y más todavía muchos éxitos con lo que emprendas y gracias por haber venido y por haber conversado con nosotros y cada vez que estés por acá, si yo sigo estando acá, bueno, la radio va a seguir estando, vos podés venir también por acá que ya tenés toda tu gente conocida y demás. Ani, también muchísimas gracias por acompañar, por venir. Muchas gracias, Darío, por brindarnos este grato momento que pasamos en esta mañana con vos acá en la radio. Muy contenta, conocí por primera vez la radio, así que me gustó. Muchísimas gracias, te agradezco a vos también. Te deseo un buen año y para todos los oyentes también. Que venga con salud, lo más importante. Luego trabajo, paz y amor para todos. Y muchas bendiciones de la Navidad también. Bueno, Darío, muy agradecido por la entrevista, por la invitación y te insto a seguir adelante en esta tarea, así que tengas también un mejor porvenir en esto y en todo lo que haces y muchas felicidades para todo lo que están escuchando. Muchísimas gracias, Silvia. Y saludamos también a la hermana de ustedes, a Mari Paz, por el cumpleaños de ayer. El saludo. Y a su hermano también, a Sebastián Frutos, que le gusta mucho el cine, le gusta mucho a Sebastián. Él está como escondido, digamos, pero bueno, también existe Sebastián. Es un arte que adora. Bien. Muchísimas gracias entonces a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas felicidades y éxitos. Y aquí terminamos hoy nuestra edición de Mediodía en la Mesa. Gracias a Liber Quintana y a Lucio Ruiz Díaz, que nos pusieron en el aire. Y nos vamos con algunos de los temas musicales que estaban en programación, chicos. Hasta mañana.